¿A dónde estás corazón? Un, dos, tres, tres Panamita Laura, ahí en el cielo Yo la quería más que a mi vida Más que a mi madre ahí la amaba yo Y su cariño era mi dicha Mi único goce era su amor Una mañana de frío invierno De mis brazos ahí se me murió Y desde entonces voy por el mundo Con el recuerdo de aquel amor ¿A dónde estás corazón? No oigo tu palpita Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más tiempo La quería yo tanto y se fue Para nunca volver Yo la quería con todo el alma ¿Cómo se quiere ahí? Solo una vez Pero el destino cruel y sangriento Quiso dejarme sin su querer Solo la muerte arrancar podía Y una mañana de frío invierno Y una mañana de frío invierno Es tan grande el dolor Es tan grande el dolor Y una mañana de frío invierno 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 Gracias.